Si el Madrid superó la salida de Cristiano, va a poder con la de Kroos. El Real Madrid se adaptó cuando se fueron Cristiano, Ramos, siempre se adaptó y siguió ganando, lo mismo va a pasar ahora. Todos los jugadores del Real Madrid son muy buenos a su modo, solo tienen que encontrar una manera de jugar para ganar y lo harán. Espero que suceda lo antes posible para que no todo el mundo tenga que oír siempre, Kroos no está. Todo esto lo contó el mismo Kroos en su podcast. Y bueno, Carlo Ancelotti ya dijo que los jugadores que tiene pueden suplir al alemán. El técnico también habló de todas las críticas que se le vinieron por la derrota en Champions ante el Lille. A veces una buena racha te hace creerte invencible, pero una derrota te reconecta con la realidad. Aún no estamos a nuestra altura, tenemos jugadores que no están a su mejor nivel, no estamos lejos de donde queremos estar. Falta intensidad defensiva y en lo ofensivo la circulación del balón. Oigan, se está haciendo viral este video tomado desde las gradas del momento cuando Kylian entra al campo. Le da la mano a Carvajal, pero como que no lo vio. ¿Ustedes qué dicen? Axe, le recuerdo suscribirse a este canal para que todos los días estén informados con las noticias más en tendencia del mejor fútbol. Pogba volverá a jugar en marzo. En septiembre del año pasado el tribunal antidopaje italiano lo sancionó con cuatro años por haber dado positivo a testosterona posterior a un partido contra el Udinese. En febrero de este año el francés apeló, pero la decisión no cambió. Ahí no terminó el asunto porque Pogba llevó el caso a Suiza al Tribunal de Arbitraje Deportivo, o sea, al TAS, y luego de varios meses su sanción bajó de cuatro años a 18 meses. Pogba reaccionó a la noticia con esta foto y compartió muy emocionado el siguiente mensaje. Por fin la pesadilla ha terminado. Puedo esperar con ilusión el día en que pueda volver a perseguir mis sueños. Siempre he dicho que nunca he infringido conscientemente la normativa antidopaje. Quiero agradecer al Tribunal de Arbitraje que escuchó mi explicación. Este ha sido un periodo muy angustiante en mi vida porque todo por lo que he trabajado tan duro ha quedado en suspenso. Gracias por todo el amor y apoyo. Pogba podría comenzar a entrenar en enero con la Juventus y a partir de marzo ya podrá jugar partidos oficiales. Mientras estaba todo este proceso se habló de que posiblemente Pogba ya se iba a retirar, pero pues no. De hecho el próximo marzo que cumplirá 32 podría volver ya a las canchas. ¿Creen que pueda alcanzar su mejor nivel? Y hablando de la Juve, dice el medio Calcio Mercato que el equipo italiano quiere a Ferran Torres para el próximo mercado de invierno. Es que luego de la lesión de rodilla de Arek Milik, Thiago Mota ya no tiene opciones para suplir o dar descanso a Dusan Blachowicz y el tiburón les gusta. Hasta ahorita es solo interés. No se menciona alguna propuesta. Pero ¿cómo ven? ¿Les gustaría verlo en la Serie A? Oigan, ¿se acuerdan que ayer les mostramos un video donde varios cracks eligieron a Cristiano Ronaldo cuando les preguntaban en qué jugador pensaban primero cuando escuchaban la palabra Champions? Bueno, pues ahora la UEFA compartió este video donde otros cracks eligieron a Lionel Messi. Van a ser los 100 juegos de Xavi Alonso, el técnico que cambió la historia del Bayer Leverkusen. Esto será este sábado contra el Holstein Kiel. Además están de festejo porque el club cumple 120 años y lanzaron un jersey especial que está inspirado en la primera camiseta de su historia en la temporada 1907. La van a usar este sábado. Hablando de técnicos, le preguntaron a uno de los dueños del Manchester United, Jim Radcliffe, si deberían despedir o no a Ten Hag. Me gusta Eric, creo que es un muy buen entrenador, pero al final del día no es mi decisión. Es el equipo directivo el que tiene que decidir cuál es la mejor manera de dirigir el equipo en muchos aspectos diferentes. Eso se lo dijo a la BBC. Y ya que estamos con el United, ojo a la publicación de Bruno Fernández expulsado por primera vez en su carrera. Momento duro como equipo y personalmente para mí, uno de los más duros. Casi cinco años en el club con altibajos, buenos y malos momentos. Sé que suena cliché y la mayoría de ustedes fanáticos del United estarán cansados de eso, pero nadie está más decepcionado que yo con mi propio momento. Siguiendo en la Premier, pero ahora con el Manchester City, el portero, Stefan Ortega, está en un dilema. Con el retiro de Manuel Neuer y la lesión de Ter Stegen, Ortega es una de las opciones para la portería de la selección de Alemania, pero necesita minutos. Y con el City no los está teniendo, al menos como él quiere, por lo que estaría pensando en salir a un equipo donde pueda ser titular. A casi una semana del derbi madrileño, el Atlético de Madrid anunció que fueron identificados dos socios que fueron parte de las agresiones en este juego. Su castigo es que están expulsados de por vida en el Metropolitano. Lamin Jamal fue elegido como el jugador del mes de septiembre en la Liga, marcó tres goles y dio una asistencia. En la actividad de hoy, el Napoli le ganó 3 por 1 al Como. Scott McTominay anotó el primero del partido y su primero en la Serie A. Lo hizo apenas a los 26 segundos, cracks. También anotaron Lukaku de penal y David Neres. Hasta este momento, el Napoli es líder absoluto con 16 puntos. Ronaldinho y Thierry Henry se encontraron en un juego de pretemporada de la NBA en Abu Dhabi. Oye, Leslie, ¿cuál ha sido el regalo más chido, más cool que te has autorregalado en tu cumpleaños? Ay, no sé, Marifed, sí tengo varios, la verdad, pero déjalo pienso. En lo que te acuerdas, chequen nada más lo que se regaló, Zlatan Ibrahimovic en su cumple 43, que fue justo este jueves. El sueco compartió en sus redes el cochecito que se autorregaló, este Ferrari color negro que está hermoso. La verdad, a mí me encantó. O sea, solo se fabricaron 799 de estos Ferraris y pues ahora Ibra tiene uno de ellos. Para que se den una idea, un coche así cuesta 880 mil dólares. Oye, sí es cierto Fer, desde el 2019 más o menos Ibra se compra en su cumpleaños un deportivo nuevo de esta marca. Ya se puede decir que es una tradición. A mí también, la verdad, me super encantó. Cracks, Leslie no nos dijo, pero ustedes, a ver, cuéntenos, ¿cuál ha sido el regalo más cool que se han autorregalado? Los leemos acá abajo. Bueno, cracks, con esto terminamos. No se despeguen del canal en este fin de semana porque habrá muchísimo contenido. Todo en nuestras redes sociales las encontrarán aquí abajito en la descripción. Y nosotros nos vemos en el próximo video.